Ahí está. Bueno, les decía, hay tres supuestos de incumplimiento no atribuible al deudor. Uno es el caso fortuito que vimos el martes pasado. El otro es la imposibilidad sobrevenida de cumplimiento. Es como una especie de caso fortuito también. Y la tercera es la teoría de la imprevisión. La remodelada articulación que tenemos en el código puede tener mucha aplicación. Sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo. Porque el código permite que las opciones no son solo la extinción de la obligación, sino que también puede ser la adecuación de la obligación. Y esto facilitaría que las partes reformulen sus posiciones. Si ustedes leen el concepto que da, volviendo a la imposibilidad sobrevenida de cumplimiento. Si ustedes ven el concepto que da el artículo 955, determina que la imposibilidad sobrevenida objetiva, absoluta y definitiva de la prestación, producida por caso fortuito o fuerza mayor, acuérdense que caso fortuito y fuerza mayor en el código actual son sinónimos. Extingue la obligación sin responsabilidad. Si la imposibilidad sobreviene debido a causas imputables al deudor, la obligación modifica su objeto y se convierte en la de pagar una indemnización de los daños causados. Fíjense que la imposibilidad cuando no es imputable a un hecho del deudor, justamente tiene como causa el caso fortuito. Es decir que, en definitiva, para analizar cuándo hay imposibilidad de cumplimiento sobrevenida, lo que tenemos que analizar es si en el caso se produjo un hecho que pueda ser calificado como caso fortuito o fuerza mayor. En definitiva, la imposibilidad, o mejor dicho, el caso fortuito es inherente a la imposibilidad sobrevenida de cumplimiento. Si no hay caso fortuito, no hay imposibilidad sobrevenida de cumplimiento. Ahora bien, la segunda parte del 955 dice, Si la imposibilidad sobreviene debido a cosas imputables al deudor, la obligación modifica su objeto. Esta segunda parte del artículo no tiene ninguna relación con la primera. Porque en el segundo caso, lo que me está diciendo no es que hay un supuesto ajeno extraordinario que impide al deudor cumplir. Sino que lo que me está diciendo es que un hecho del deudor... Le corta. Le decía, un hecho del deudor es lo que genera la imposibilidad de que cumpla con la obligación. Bueno, voy a poner un ejemplo de los tantos que puede haber. Una persona le encomienda a otra la realización de 100 sillas para una confitería. Resulta que el deudor encomienda esos trabajos a personal que tiene a su cargo, pero no les paga las remuneraciones correspondientes. El personal se considera despedido e inicia las acciones laborales correspondientes. Bueno, ¿qué pasa? El deudor no cuenta con personal idóneo para la confección de las sillas. Pero el incumplimiento no es que, por ejemplo, por una decisión gubernamental, el material era importado y no puede ser traído al país. Sino que una propia conducta del deudor es lo que genera la imposibilidad de entregar las sillas en tiempo y forma. Como en este caso hay miles. No sé si me comparten esta idea. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, profesor. Está ahí perfecto. Yo lo entendi bien. Bien. Y como esta situación, a su vez, puede obedecer o a una falta absoluta de cumplimiento o temporal, cuando el tiempo es un elemento central en la prestación asumida por el deudor, si no cumple en tiempo, por ejemplo, tengo que llegar a una audiencia en tribunales. ¿Sí? Encargo a un remis que me pase a buscar, la audiencia es 9.30. Encargo al remis que me pase a buscar a las 8 de la mañana. El remis no viene hasta las 10 de la mañana. El plazo es esencial, porque yo ya a la audiencia no voy a poder llegar y la prestación, el servicio que yo tenía que dar, ya no tiene sentido cuando aún si asistiera ya la audiencia concluyó. ¿Sí? Es en razón de esto que la imposibilidad temporaria puede convertirse en un incumplimiento absoluto cuando el tiempo o el plazo de cumplimiento es esencial. ¿Sí? En ese caso... Pero en ese caso se podría haber evitado totalmente, no es que no es evitable esa situación. En el supuesto caso, ejemplo, que dio ahora del taxi, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Porque decís que tenía un medio alternativo de transporte? Exacto, porque cuando ella ya se dio cuenta en determinado horario que estaba al límite de llegar o no llegar, podría haber optado por otra opción. ¿No es que es sobre...? O sea... Bueno, a ver. Me parece. Puede ser cierto y también puede que no. Porque tendrías que probar que esa persona tiene un medio alternativo. Por ejemplo, hoy, donde en el transporte público solo puede circular personal esencial, quizás no podría acudir a un tren o un colectivo para que sustituya el traslado en un remis. Por ejemplo, ¿no? O si el lugar de residencia o el lugar de salida no presenta una alternativa al remis, el remis termina siendo el único medio de traslado posible. Eso es cierto que depende de la circunstancia del caso. Si vos vivís en una zona donde tenés subte, colectivo, tren, no sé, y algún otro medio más, si querés, Uber, no sé, y aún así te aferrás a solo que te pase a buscar el remis y probablemente el juez, en ese caso, no admita una demanda de daños y perjuicios. O puede pasar también que él admita parcialmente, porque hay un punto en donde existe responsabilidad de la empresa en no haber puesto a disposición el remis en el tiempo oportuno. O sea, hay un margen de responsabilidad de la cual no puede escapar. También pudo haber existido responsabilidad del acreedor en no buscar un mecanismo alternativo de transporte contando con tiempo suficiente para hacerlo. Siempre consideremos que las circunstancias del caso determinan un mayor o menor alcance de la responsabilidad llevando a una responsabilidad absoluta o a una exhibición de responsabilidad, dependiendo de las circunstancias. Eso es lo que lo diferenciaría de los casos fortuitos. Que en este caso, en realidad, no hay casos fortuitos, valga la redundancia, sino que lo que hay es... Es una imposibilidad sobrevenida. En el caso del caso fortuito, no hay forma de evitarlo, digamos. Exacto, esa es la palabra, no hay forma de evitarlo. Porque puede preverse, pero no puede evitarse. Ahora, cuando estamos ante una imposibilidad sobrevenida, en donde fue el deudor quien se colocó en esa situación, no es un hecho externo extraordinario que impide el cumplimiento, es un hecho del propio deudor. Ahora bien, en ese caso, dado que... Esperen que voy a silenciar algún micrófono porque me escucho con eco yo. Ahí voy Pablo, he olvidado. En ese caso, como ya la prestación no puede ser cumplida, o su cumplimiento de bienes relevantes para el acreedor, se sustituye por lo de daños y perjuicios. Es decir, por una compensación económica. Hola Pablo, perdón, decime. Me pido al micrófono, está Pablo. Ahí está, hola, qué tal, buenas tardes. Sí. Respecto a lo que... Ahí está, ¿me escuchan? ¿No? Un poco de... Bueno, tengo un problema de micrófono. Sí, sí, se te escucha. Sí, se me escucha, ahí. Bueno, si me escuchan, la pregunta es... La imposibilidad sobrevenida. Cuando es un caso fortuito, o fuerza mayor como lo llaman, es una cuestión objetiva, que es lo mismo para el deudor como para cualquier ser humano que no pueda cumplir. Pero, ¿qué pasa cuando la cuestión es subjetiva? Que sería este el caso, ¿no? Cuando la imposibilidad es puntualmente del deudor, y en la teoría de la imprevisibilidad. O sea, que no es una cuestión de fuerza mayor, sino que es algo que le surge al deudor, que no lo pudo prever, o sea, que no puede afrontar la prestación, pero por una cuestión propia de él. No externa. ¿Cómo quedamos en este caso? Bueno, justamente, cuando la causa es imputable al deudor, se sustituye por la de daños y perjuicios. ¿Me seguís? A ver, no veo quién tiene el micrófono activado. Porque como tengo compartida la pantalla, no puedo ver todas las... Bueno, ahí hay una ciencia. No veo quién, pero... Entonces, en el caso de que sea la teoría de la imprevisibilidad, en ese caso sí aplica. Perdóname, no hay teoría de la imprevisibilidad, o hay... En caso fortuito hay teoría de la imprevisión. Teoría de la imprevisión, perdón. Teoría de la imprevisión. Todavía no lo veo de la imprevisión. Ah, bueno, listo. No, porque el otro día la mencionó Ignacio. Ah, no, no, ahora lo vamos a ver. Por eso. Ah, bueno, bueno. Bueno, listo. Listo, espero. Entonces, gracias. Bien, haciendo la distinción, entonces, entre... Imposibilidad sobrevenida de... Uy, perdón. Imposibilidad sobrevenida de cumplimiento no imputable al deudor, la obligación se extingue, y el deudor no tiene deber de cumplimiento frente al acreedor, ni con la prestación, ni con la sustitutiva de daños. Si en realidad el incumplimiento sobreviniente se produce, por un hecho atribuible al deudor, es decir, es el propio deudor que con su propia conducta se coloca en una situación de no poder cumplir la prestación, entonces, esa prestación se sustituye por la de daños y perjuicios. Ahora, recordemos que la imposibilidad imputable al deudor puede ser incluso temporal. Pero, si el plazo era un elemento esencial en el cumplimiento de la prestación, entonces, ya el deudor no puede cumplir ni siquiera fuera de término. Porque ya a los fines del interés del acreedor está frustrado. Por lo tanto, debe sustituir la prestación en especie por la prestación monetaria. Estaba pensando, imagínense un pintor que ustedes contratan para que les pinte su casa. Se comprometió a venir hoy martes, ustedes querían tener la casa terminada para el viernes, porque el sábado venían unos amigos y querían que la casa estuviese linda. Bueno, el pintor faltó toda la semana y recién concurre el lunes siguiente. Bueno, a ver, ¿qué les podrían decir los amigos hoy? ¿Sabes qué? Podrías haber pintado ese manchón de humedad que tenés en la pared. Pero esa demora en la prestación no es esencial. No es que esto a ustedes les trajo un perjuicio económico. Ahora, si ustedes tienen canchas de tenis sintéticas, y tienen reservado el espacio para el sábado siguiente, porque ya se las alquilaron un grupo de jugadores. Y llaman a un pintor porque tiene que pintar la cancha para poder cumplir la finalidad. Y no va, y entonces eso va a ser a su vez que ustedes no puedan poner a disposición de estos jugadores las canchas de tenis. Entonces ahí sí, la demora en los trabajos de pinturas son esenciales. La demora es esencial porque ya un trabajo fuera del plazo acordado impide que ustedes a su vez cumplan con la obligación asumida frente a un tercero. Ahora bien, volviendo a la imposibilidad sobrevenida de cumplimiento no imputable al deudor. El código establece cuatro supuestos que deben concurrir, que podemos extraer del artículo 955, primera parte. Para que la imposibilidad sea considerada sobrevenida y, digamos, de imposibilidad de cumplimiento, perdón, que acarree el incumplimiento no imputable al deudor, debe ser material, moral o legal. Material es en función de que un hecho, un hecho concreto, impide la realización de la prestación. El remis legal es cuando, miren, volviendo al tema de las sillas. Yo debía entregar unas sillas, pero una disposición del Estado impide la... No, voy a poner otro ejemplo para las sillas. Debía colocar una prótesis a una persona cuya prótesis solo podía ser una proveniente de Italia, porque la fábrica que se encarga de la realización de las prótesis que necesito para el paciente es únicamente una que está en una ciudad de Italia. Bueno, una disposición del Estado Nacional prohíbe el ingreso al país por razones sanitarias de esa prótesis. Bueno, hay una disposición administrativa que constituye una imposibilidad legal para el deudor de cumplir con la prestación médica comprometida. Absoluta y objetiva. Absoluta es porque no es subsanable. Es decir, es una imposibilidad que no hay manera de sortear. Yo creo que el otro día, hablando del caso Fortuito, les di un ejemplo. Si yo tengo que trasladar mercadería que debo entregar en un comercio y el camino que hago habitualmente, que es el más corto, está cerrado por algún motivo, no es excusa. Tengo un camino alternativo para hacerlo. Es decir, la imposibilidad absoluta incluye que no existe un mecanismo que me permita sortear esa barrera que hace que no pueda dar cumplimiento a la prestación. Objetiva, bueno, tiene que ver con lo que decíamos antes. No tiene que ser producto de un accionar negligente o con impericia de parte del deudor. Dijimos que el caso Fortuito es inherente a la imposibilidad sobrevenida de cumplimiento y, bueno, a colación de todo lo que venimos afirmando, inimputable al deudor. Es decir, un hecho del deudor no debe haber conducido al incumplimiento, sino que deben haber sido los tres ítems anteriores lo que conllevan a esta circunstancia excepcional. ¿Alguna duda? Bien, vamos a lo que mencionaba Pablo recién. Vamos a hablar un poquito de la teoría de la imprevisión. Es el tercer supuesto. Yo comencé diciendo algo y no sé por qué no terminé. Les decía, en nuestro código tenemos la doctrina, en realidad, cuando analiza los incumplimientos no imputables al deudor, algunos hablan de tres supuestos y algunos hablan de cuatro supuestos. Aquellos que hablan de tres supuestos hablan del caso Fortuito o Fuerza Mayor, de la imposibilidad sobrevenida de cumplimiento y de la teoría de la imprevisión. Hay autores que hablan de un cuarto supuesto que es la mora del acreedor. Como un sucedáneo de la mora del deudor, la mora del acreedor es cuando el acreedor teniendo que realizar ciertos actos que permitan al deudor cumplir con la obligación, es remiso. Algunos dicen esto, entra en la categoría de incumplimiento no imputable al deudor. Podría ser calificado como tal, pero es como la otra cara de la moneda de la mora del deudor. En la medida en que ustedes, que lo vieron el viernes pasado, ¿no? ¿Mora? Sí, vimos mora. Bien. Bueno, ahora mismo, que ustedes aprendan con H Intermedia. El concepto de mora es aplicable al deudor como regla, al acreedor como excepción. Bueno, volviendo a la teoría de la imprevisión. El código no da un supuesto, mejor dicho, un concepto de imprevisión. Pero lo podemos extraer del artículo 1091. Y podemos decir, como yo brevemente traduje ahí, y es un suceso que produce una alteración extraordinaria en las circunstancias existentes al tiempo de su celebración. Este sería el concepto legal de imprevisión que podemos extraer del 1091. Ahora, fíjense, la teoría de la imprevisión no es un instituto propio de las obligaciones. Es un instituto que está consagrado dentro de la parte general de los contratos. El código nuevo, entre los artículos 957 y 1122, regula la teoría general de los contratos. Y, por ejemplo, imposibilidad sobrevenida de cumplimiento está regulado en materia de obligaciones, y sin embargo, teoría de la imprevisión está regulado dentro de la materia de los contratos. En definitiva, los contratos constituyen una fuente de las obligaciones. Esto ya lo hemos visto, quizás una de las más importantes. Pero un poco para marcar cómo el legislador va, en algunos casos, no regulando todas figuras con características o propiedades semejantes dentro del mismo título. Sino que a veces las encontramos como dispersas. Bien. Ahora, lo que podemos extraer del 1091... La teoría de la imprevisión, perdón. Bueno, lo primero que hace es que el deudor no pueda cumplir en tiempo y forma con el compromiso asumido. Ahora, ¿para qué casos aplica? Bueno, para los contratos onerosos, es decir, aquellos en los que las dos partes tienen que cumplir cierta prestación en favor de la otra. Conmutativos, es decir, conmutativos es cuando las prestaciones de ambas partes guardan cierta reciprocidad. Hoy, con las nuevas terminologías, sobre todo, en razón de lo que es el derecho de los consumidores, no es tanto de conmutativos, sino de contratos paritarios. Es decir, donde las partes están en un pie de igualdad para contratar. Es decir, no existe una superioridad económica, jerárquica o empresarial de un sujeto frente al otro. Sino que ambas partes están en las mismas condiciones de negociar frente al otro. Para estos contratos, rige la teoría de la imprevisión. Para los contratos onerosos, conmutativos, ejecución diferida, es decir, donde la ejecución no es actual, sino que va a suceder en el futuro, o permanente, es decir, continuada en el tiempo. ¿Entienden estos supuestos previstos? Sí, sí, profe, perfecto. Voy a salir un segundito acá, para que quede más claro. Vamos a leer el concepto de la regulación que tenemos en el 1091 del código. Déjenme un minuto. Profesor, si se llega a cortar, volvemos a entrar al mismo link. Hacemos un recreo, creo que quedan 7 minutos. Cuando se corta, hacemos un recreo de 15 minutos y volvemos. Bueno, acuérdense que igual vamos a llegar a la teoría de la imprevisión. No, no hay problema. Yo no sé si ustedes participaron el otro día en el taller de alquileres, pero justamente uno de los puntos era renegociar una locación en el contexto de la pandemia y con los decretos de necesidad y urgencia que congeló las tarifas durante 2020 y suspendió los desalojos. Y bueno, en el 1091 el código da varias herramientas muy interesantes para tratar de atenuar el impacto de la pandemia entre las partes contratantes. Miren lo que dice el 1091, acá está el cursor. Si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada, esta tiene derecho a plantear extrajudicialmente, esto se incorporó porque en el código de Vélez se discutía si la teoría de la imprevisión podía ser planteada en forma extrajudicial o solo judicialmente. O pedir ante un juez, por acción o como excepción, la resolución total o parcial del contrato o su adecuación. Igual regla se aplica al tercero a quien le han sido conferidos derechos o asignado obligaciones resultantes del contrato y el contrato aleatorio si la prestación se torna excesivamente onerosa por causas extrañas a su alia propia. Bueno, a ver, sobre este tema hay muchísimo para hablar. Un ejemplo que, más allá de las locaciones, que hay un hecho del Estado que de alguna manera, y motivado a su vez en una situación excepcional como es la pandemia, que llegó a esa situación, por ejemplo, donde se ha utilizado mucho la teoría de la imprevisión también es en materia de depreciación monetaria. Es decir, cuando el peso en relación al dólar sufre una devaluación tal que para aquellos deudores que debían cumplir sus prestaciones en dólares se les convirtió excesivamente onerosa esa prestación. Serían las obligaciones pactadas en moneda extranjera. Exactamente. Exactamente. Y ahí tenemos... No nos vamos a meter en ese tema porque vamos a ver obligaciones de dar suma de dinero. Pero ahí coexisten, de alguna manera, dos sistemas. Por un lado, esta facultad que da el artículo 765 de cancelar en pesos una obligación en dólares, pero a su vez, una obligación en pesos de una obligación contraída en dólares puede volverse excesivamente onerosa. Yo conozco gente que contrajo obligaciones, por ejemplo, en 2017 donde el dólar oficial estaba en 14.60 y cuyo vencimiento operaba el 31 de diciembre de 2020 donde el precio del dólar estaba cerca de los 90 pesos. Bueno, podemos presumir imprevisible una depreciación tal en tres años y pico o en un país donde los procesos inflacionarios... Le compras la lona, creo, como 30.000 pesos a la lona en cosa. Me estás hablando a mí. Disculpe, se me activó sin querer. Les decía, en el caso de las obligaciones en moneda extranjera es como que emergen estas dos situaciones. No había un artículo como el 765 en el Código de Vélez y cuando se produjo la crisis de 2001 todas las partes que tenían obligaciones en dólares invocaban la teoría de la imprevisión para buscar morigerar los efectos del impacto que había producido la devaluación o la salida del corralito. Perdón. La salida de la convertibilidad no del corralito. Ahora, una cosa que tenemos que dejar muy en claro es que el sistema actual permite la renuncia a invocar la teoría de la imprevisión. Por lo tanto, esto es un aspecto que se debe considerar al momento de celebrar un contrato de acuerdo a donde nos posicionemos. Si nos vamos a posicionar en la figura del acreedor consideremos que el acreedor va a querer que el deudor renuncie y el deudor va a querer mantener la cláusula. Son aspectos que debemos considerar principalmente. Nos queda un minuto. ¿Cómo no entendí esa última parte? Perdón. Claro. La invocación de la teoría de la imprevisión puede ser renunciada por el deudor. En el contrato podrían incluir una cláusula que diga el deudor renuncia a invocar la teoría de la imprevisión. Si después se produce un hecho excepcional no podría alegar imprevisión para sustraerse del cumplimiento de la prestación.